Música ¿Cómo están amigos, amigas? Bienvenidos a esta nueva producción del Centro Cultural Municipal de Villarrica. En esta oportunidad inconversemos del arte de la fotografía que hoy apasiona a las multitudes. Tendremos la posibilidad de compartir con dos excelentes fotógrafos, Anatoia Arancibia y Cristóbal Saavedra. Y creo que esta experiencia que vamos a vivir hoy en día será realmente inolvidable. Anatoia, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este programa, ¿no? En que vamos a poder disfrutar del arte de la fotografía, de las aves y del paisaje. Así es. Así que, bienvenida. Muchas gracias, Anato, por invitarme. Bueno, nosotros somos los agradecidos porque realmente esto del arte de la fotografía es una técnica que hoy en día se usa mucho. Quisiera iniciar esta conversación formal con usted. ¿Tú eres una fotógrafa amante de las aves o una ornitóloga amante de las fotografías? Yo creo que soy una fotógrafa amante de las aves, pero muy, muy amante de la fotografía de las aves. ¿Y cómo llegaste a ser fotógrafa de aves, Anatoia? Bueno, la fotografía siempre estuvo como un poco en mi vida desde muy pequeña porque mi mamá estudió arte y tuvo muchos conocidos, muchos amigos fotógrafos que siempre me inculcaron la fotografía desde pequeña. Y luego tuve mi primera cámara semiprofesional y de a poquito me fui haciendo un equipo mejor. Me compré la primera reflex y ya aprendí a manejar el modo manual y de a poquito ya me fui comprando mejores lentes para obtener mejores fotografías. ¿Pero cómo llegaste a ser fotógrafa de aves? La primera vez que fotografié a un ave me enamoré y ya empecé a tratar de conocer sus nombres, sus características, dónde se podían encontrar, sus comportamientos y de ahí hacia adelante quise aprender cada vez más. Ahora tú eres técnico en turismo, traductora de inglés, español y también gastrónoma. Claro. ¿Cómo se conjugan todas esas distintas carreras con el arte fotográfico? Todo me gusta. Especialmente desde los aves, vuelvo a eso. Sí, me gusta todo bastante, pero el tema de las aves es como mi pasión. El tema de la fotografía de las aves yo creo que es algo que voy a llevar hasta que me muera. Anatoia, y bueno, yo veo que acá tienes un equipo extraordinario. Me imagino que este es el equipo adecuado para la fotografía específicamente de las aves. Justamente, lo compré específicamente para eso. Este es un equipo ya de calidad buena. Es una Nikon D500, que es una cámara que tiene muchos puntos de enfoque, un enfoque bastante más rápido que otras cámaras más básicas. Y funciona muy bien para el tema de la fotografía de aves, que es más complicado que otros tipos de fotografía. Ahora esa fotografía de aves, me imagino que el Icanray es el lugar ideal para poder fotografiar aves y disfrutar de la maravilla de lo que eso significa, ¿no? Sí, es un lugar bastante tranquilo, sobre todo en invierno, en verano ya mucha la gente que viene, pero en invierno es muy bonito para observar aves, sobre todo en esta zona, en esta humedad que se forma acá. Se ven muchas variedades de aves, yo he registrado alrededor de 65 a 70 aves acá en Icanray. Quizás no es el lugar más característico para observar aves, pero se observa mucha cantidad de aves y de todas maneras es un lugar muy agradable para observar aves, porque el paisaje también es muy bonito. ¿Te parece que te acompañan en este safari? Por supuesto, vamos. ¡Vámonos! ¿Quieres tomar la cámara? A ver. ¿Y cómo hago? Fírmela, con esta se enfoca. ¿Con esta se enfoca? Chuta. Por supuesto que no veo nada en el bicharrasco. Con este hay que apretarlo para que... ¿Ese? Ahí está. ¿Tú haces clases también hoy? Sí, estoy haciendo clases de fotografía de aves principalmente. Yo lo único que estoy tomando fotografía son a los arbustos, por Dios, que es difícil. Es difícil de a todos. Sí, es muy pesado. Pesa, son buenos kilos, son 3 kilos más o menos de peso. Ana, tú me comentabas recién tú que tu trabajo se ha centrado fundamentalmente acá en esta zona. ¿Cuántas aves tú lejiste y fotografiaste? Alrededor de 65, 70 aves más o menos acá en Liven Rites. ¿Y esas aves que tienen su residencia acá o son aves migratorias? Hay aves de ambas. Llegan muchas aves migratorias que vienen migrando desde Norteamérica hacia acá durante el verano. Y muchas aves que vienen a migrar igual durante la época de la primavera. Tú me contaste que eras autodidacta en este tema. Ahora, ¿cómo estudias o tienes alguna asesoría de algún instituto, de alguna universidad, de algún ornitólogo que te enseñe algunas cosas o tu experiencia ha sido buscar? Claro, me he ido buscando, me he ido comprando algunas guías de campo, que es como básico para aprender un poco de las aves. Al principio era más que nada registro fotográfico y luego buscaba la información en internet, empezaba a reconocer ciertas características y ya empezaba a reconocer el ave ya cuando la veía ciertas marcas de campo que se le llaman en el tema de la ornitología, que son ciertas características específicas de tal ave. Y así fue aprendiendo de poquito. ¿Seguimos avanzando? Sí. Mientras me vas contando, oye, esa cámara, yo te preguntaba, me imagino que debe ser un costo bastante alto la cámara. Sí, son bastante caros los equipos fotográficos. Al principio empecé con una mucho más económica, pero luego me quedó corta, porque para fotografiar aves en vuelo necesitas un equipo que sirva para eso, que sea lo suficientemente rápido, que tenga las características como para enfocar un sujeto en vuelo. Así que de a poco tuve que ir juntando el dinero para adquirir un equipo mejor. ¿Pero cómo juntaste ese dinero? Estuve vendiendo mote con huesillo. ¿Mote con huesillo? Mote con huesillo, estuve vendiendo dos años. Pero eso, ahí te ayudó la parte gastronómica, me imagino. Por supuesto. Ahí complementé más. ¿Y lo vendías acá en Licarray el mote con huesillo? Vendía aquí mismo, pero en la Playa Grande. ¿En la Playa Grande? En la Playa Grande. Y eso te permitió comprar esta cámara. Claro. Me imagino que también las exigencias técnicas que se tienen son bastantes, porque cada vez van cambiando, cada vez se va modernizando, y me imagino que los fotos son muy altos. Siempre hay que estar cambiando los lentes. Ahora, por ejemplo, este lente me pesa demasiado, así que probablemente tenga que cambiarlo por uno que me pueda. ¿Ya? Entonces, el tema de la fotografía de aves, me imagino que tiene un rito, alguna metodología especial. ¿Cuál es la mejor hora para sacar una fotografía de aves? Recomendado sacar fotos en el amanecer o en el atardecer, que es una luz ideal para la mayoría de tipos de fotografías. Ahora está... Sí, perdón. Además de que las aves están más activas en la mañana, por ejemplo. Pero para poder, o sea, más o menos 5 de la mañana, 6 de la mañana... A la hora que amanezca. A la hora que amanezca. Cuando esté saliendo el solcito, ahí se empiezan a activar las aves, y ahí uno ya tiene que estar listo con el equipo listo, esperándolas, ojalá, antes de que ellas lleguen en algún lugar camuflado. Es lo ideal. Ahora, ¿existe algún tip que uno pudiera decir? Que yo tengo mi maquinita, digamos, mi celular. ¿El celular funciona, digamos, para la fotografía de aves? Ahora han salido celulares más modernos con Zoom digital, pero la mayoría de los celulares... Pero este no. No. Lo guardo. Además, sí. Lo guardo. Lo guarda nomás. No, decir de todas maneras. Pero con esa cámara, ¿qué recomendaciones me harías tú como para, mira, fotografiar esa garza que está ahí? Acá tenemos una garza chica. Es una especie que se ve harto gálica en raíz. ¿Ya? Para acercarse a las aves, generalmente uno se tiene que acercar con mucho cuidado, con mucha paciencia, muy tranquilamente, así el ave no se sienta amenazada. Ojalá usar tonos como los que estamos usando hoy día, un tono oscuro, ojalá. ¿Ya? Y de aquí tratar de enfocarla y sacarle una foto. Acá yo enfoco, miro por la mirilla, si quiere mirar por acá. Ahí no veo nada yo. No ve nada. A ver, acá enfocamos a la garcita. Podemos enfocarla acá y mostrarla acá en la pantalla. Ahí está la garcita. Ahí está. Ah, ya. Ahí, claro, ahí se ve. Y acá la enfocamos. Y la gracia que tiene esta cámara es que dispara bastante rápido. Entonces, se puede enfocar y sacar muchas fotos. O sea, también podrías tomar fotografías de aves en vuelo, digamos. Claro. También la podés tomar. Esa es la idea. Oye, y esas fotografías que yo veo cuando las agachan acá y empiezan a tomar, como que van así con la cámara, ¿también se hace con esta cámara o no? Se hace con esta cámara también. Lo ideal es casi siempre tomar al ave desde la altura de donde está el ave. Ah, ya. O sea, que yo acá no podría, esta posición, digamos, no es la adecuada. Depende de dónde está el ave. Si el ave está a esta altura, es lo ideal. Si está más abajo, más ideal. Ideal estar a la altura del ave. Perfecto. Y esta sería la ubicación mejor para poder captar, digamos, la situación en que no asustarla, digamos, a ella. Claro. Lo ideal es agacharse un poquito, irse moviendo de a poco, lentamente, ir observando su comportamiento también si uno ve que se asusta, quedarse un rato en el lugar y después moverse un poquito más hacia adelante. Ir siempre observando el comportamiento del ave, tratando de no molestarla. Ana Tobe, todo esto me imagino que es parte de tu vida, tu esencia. ¿Qué proyectos hay de Ana Tobe? Ahora, hace un tiempo, estoy planificando hacer una guía de aves de la zona lacustre, porque falta mucha información. Bueno, más que nada, como un medio de educación ambiental para los niños igual, que hay muy poca gente que sabe de las aves de acá de la zona y piensan que hay solamente dos, con suerte, que son el Keltegua y la Bandurra, que son los más conocidos. Claro, que además meten mucho ruido y se ven mucho, pero en general la gente no reconoce ninguna ave pequeña. Por ejemplo, los paseriformes piensan que todos son gorriones. Es muy clásico que piensan que todos los pajaritos chicos son todos iguales y son un montón de aves pequeñas. Ahora, ¿este libro lo vas a hacer con un financiamiento especial? ¿Cómo vas a trabajar esta propuesta? Todavía no lo sé. Tengo algunas ayudas de algunos amigos fotógrafos que también son editores, que menos presidió ayuda en esto y yo estoy juntando las fotos por ahora y los textos. Ya, y los textos, zona lacustre me refiero también va a Curarreüe, Pucón y Villarrica con Lican Rai. Claro, toda esta zona, Pañipulli, Coñeripe, porque toda esta zona tiene más o menos la misma especie. Entonces, los tips que tendríamos, hay que esperar ese libro de partida para poder disfrutar la excelente fotografía tuya. Pero también dentro de esta misma línea, yo sigo como si fuera como el safari más o menos. ¿Siempre es un continuo safari el que tú haces? Sí. ¿Muy sorpresivo? Sí. Siempre salen cosas interesantes. Hay que estar mucho rato esperando, ¿sí? De repente, para la gente con poca paciencia no es muy recomendado porque hay que esperar muchas, muchas horas de repente que el ave haga algo interesante porque eso es lo que uno busca como fotógrafo capturar. Y normalmente lo que tendríamos que ver en el caso, por ejemplo, de esa garza que hemos estado, o sea, que hemos, perdón, que has estado fotografiando, digamos, el comportamiento de ella como atisba cuando uno se va acercando. ¿Y me imagino que acá los perritos también complican bastante la existencia? Es súper complicado acá el tema de los perros, el tema de los cazadores. Es bien complejo el tema de los perros, sobre todo, porque generalmente en la época de nidos acá arrasan con los nidos. Hay muy pocas nidades que sobreviven de los que el tehu es que hacen nidos por acá. Siempre uno se pilla o al nido roto o el polluelo ya ha nacido muerto. Me ha pasado varias veces. Una pregunta que tiene que ver con género. ¿Es muy difícil para una mujer ser fotógrafo de aves? Sí, es mucho más difícil que para un hombre. Me da la impresión a mí como mujer fotógrafa porque es más riesgoso. Uno anda con un equipo que es vistoso, clave a uno sola y generalmente uno siente el miedo de andar sola fotografiando aves. Entonces siempre tienes que buscar a una persona que te acompañe. Salir a los horarios justamente que son ideales para la fotografía es complicado. Bueno, te quiero seguir invitando a que sigamos recorriendo en este safari fotográfico porque nos vamos a encontrar pronto con Cristóbal Saavedra. ¿Te parece? Sí, por supuesto, vamos. ¡Wow! Arriba, arriba, arriba. Esto es que es medio difícil para uno. Cada los años complotan. Bueno, estamos de regreso acá en los estudios al aire libre maravilloso del Centro Cultural Municipal de Villarrica, con este maravilloso paisaje y con un invitado muy especial, también fotógrafo, Cristóbal Saavedra. Cristóbal, bienvenido a nuestro programa Conversemos del Arte de la Fotografía. Muchas gracias. Cristóbal, bueno, tú eres fotógrafo profesional, estudiaste en el Instituto Profesional Los Leones de Fotografía, has trabajado en el Diario La Tercera, tus fotografías han estado publicadas también algunas en la Fotoprensa, que es el libro que anualmente los fotógrafos periodísticos entregan premios, distinciones, y está lo mejor que la fotografía. Sí. ¿Cómo llegaste tú a la fotografía? Mira, estudié fotos, después he estudiado gastronomía en Santiago, en la enseñanza media. ¿Ya? Me di como un año pensando qué quería hacer, y me gustaban mucho las fotos, pero no tenía mucho más conocimiento. En mi casa había una cámara Reflex antigua, una marca rico, y empecé a ocuparla sin saber cómo medir la luz, diafragma, velocidad, solamente la ocupaba, compraba películas y la ocupaba. Y conocí a un tipo que me reveló un rollo de películas blanco y negro, y me dijo, oye, tus fotos están buenas, tenés buen ojo, y ahí decidí estudiar fotos. Me metí a estudiar fotos y me fue bien estudiando fotos. O sea, estudié y empecé a hacer la práctica después de terminar en la Tercera, en el Diario La Tercera, y empecé a colaborar luego los fines de semana en el Diario La Tercera. Bueno, todo eso es un trabajo. O sea, ¿te dedicaste desde un principio a la fotografía de calle o a la fotografía periodística? Siempre. Siempre. Sí. Bueno, yo creo que esa es la fotografía tal vez que a uno más impacta, porque es la fotografía que ven en el cotidiano, en el día a día, pero además requiere, yo creo que de una especialidad, con una mirada también crítica del momento que se está viviendo, ¿no? Por eso también decidí hacer fotos como periodística, por un tema más social. Ya. Al final la foto es como un grito que muchos no lo pueden dar, es como una ayuda a mostrar algo que está sucediendo y con la foto lo podemos hacer. Se puede hacer mucho más que con otro... Cristóbal, y en la fotografía periodística, digamos, ¿qué características son las que tiene esta fotografía o debe tener esta fotografía para que realmente impacte en la audiencia? Yo creo que lo que debería tener como principio una foto periodística tiene que producirte algo al verla. O sea, sea un tema muy fuerte o no tan fuerte, pero que te produzca algo, que te haga algo en la guata, no sé, que te haga sentir una foto. Ahora cuando esa fotografía te hace sentir esa mirada, porque en el fondo tú como fotógrafo tienes que capturar el momento justo cuando se está produciendo ese hecho. ¿Cómo lo haces tú para poder detectar esta es la foto que yo debería tomar o este es el momento que estoy tomando la foto? Yo creo que eso uno no lo decide, uno está en el momento sacando fotos y luego yo creo que te das cuenta de lo que hiciste. Porque en el momento, claro, puede haber un momento muy fuerte que estás fotografiando, pero en ese momento estás diciendo como tu pega, como fotógrafo, no más, porque después al revisar el material te puedes dar cuenta que tienes una foto realmente fuerte. Cuando hemos conversado contigo, tú me hablabas siempre del fotógrafo de calle. ¿Ese fotógrafo de calle es porque anda en la calle, porque en la calle llama la atención con sus distintos focos, porque tiene el pulso vivo de una comunidad? Yo creo que es eso, el que anda siempre en la calle con la cámara colgando, que no tiene miedo a hacer una foto en alguna situación a sacar la cámara. Hay muchas situaciones que de repente no quiere sacar la cámara porque puede generar un conflicto, pero el fotógrafo de calle es como que no teme eso, como que llega y saca la foto. Ahora, ¿existe algún momento, por ejemplo, complicado al tomar la fotografía, gente que diga, sabes, no quiero que me tome fotografía? Y tú dijiste, oye, esta fotografía es la fotografía que debe haber tomado. O sea, siempre existe eso en la calle, sobre todo cuando uno cubre, ponte tu marcha o cosas así, siempre están los dos lados. O sea, los manifestantes de repente te dicen que parís con las fotos porque hay muchas fotos y ahí está como tu tema. Ya, si tenés suficientes fotos, te retiras del lugar para no tener más conflictos o sigues haciendo fotos y corría el riesgo de que te pueda pasar algo. Bueno, yo sé que usted no es fotógrafo de paisaje, pero me piden que nos pongamos más de espalda para poder fotografiar este lago, este momento histórico que estamos viviendo contigo, de conversar de esa fotografía que se requiere para, a lo mejor, ser la portada de una página. ¿Has tenido alguna portada, por ejemplo, tú en estos momentos? O sea, fotos relacionadas con naturaleza. No, no, con la calle, porque en el fondo yo te pedía esto porque este paisaje es maravilloso, para que la cámara también lo tome en plenitud. Pero tu fotografía, de tus trabajos. Sí, no necesariamente han salido como de portadas, pero sí han ganado premios en fotografía o reportajes que he hecho. ¿Cuál es tu fotografía preferida, de las tuyas? Yo no sé cuál podría ser la preferida, me gustan muchas fotos, me gustan muchas fotos, pero como una sola preferida es como súper difícil elegir, porque tengo fotos de marcha, fotos de naturaleza, fotos de reportaje, entonces cuando tú haces un reportaje fotográfico lo compones como de 12, 10 fotos, entonces decidir una foto de esa es como un poco más difícil, entonces como de repente por trabajo me podría referir más a lo que más me gusta, como algo que me gusta más como una foto sola. Por ejemplo, ¿has pensado que ya tomaste la fotografía o piensas que todavía está por venir la fotografía? No, yo siempre creo que va a venir, siempre que va a venir. Sigamos caminando para seguir disfrutando de esta conversa. Oye Cristóbal, pero dentro de esos elementos que tú tienes, por ejemplo, yo imagino que los últimos tiempos que ha vivido nuestro país son momentos bastante especiales y en los cuales tienes que haber pensado que ahí estaba la fotografía en un momento determinado. ¿Fue muy difícil? Porque tú tuviste en Santiago el tallido social. Sí, o sea, lo cubrí aquí en Villarrica, cuando empezó el tallido social acá en Villarrica salí a hacer fotos, también estuve en Temuco haciendo fotos y en Santiago porque yo soy santiaguino, entonces en Santiago como que para mí es fácil hacer fotos porque me manejo mucho más. Yo en Temuco no me manejo en las calles, me movía con la masa solamente, en cambio en Santiago yo sé dónde puedo correr en algún momento si queda la embarrada o dónde me puedo refugiar o con quién me puedo quedar, pero para mí Santiago me manejo mucho mejor en la calle que en estos lugares. Villarrica estoy viviendo hace 7, 8 años y Temuco también es una ciudad grande que también tiene mucho movimiento social, pero no me manejo mucho en Temuco. Y tú eres nacido en Santiago. En Santiago, sí. En Santiago, sí. Y te viniste a vivir a Villarrica. Hace 8 años. Hace 8 años. Sí. ¿Y acá has tomado la fotografía de calle? No, creo que no. Creo que las que hice en el tallido social sí fueron buenas fotografías, pero así como una foto que diga, wow, esta es la mejor foto que he sacado en Villarrica, creo que todavía no. Ahora, ¿cómo se toma una buena fotografía? ¿Cuáles son las características que se tienen para decir, ¿sabes que la fotografía que yo tengo que tomar fue la del ojo? Porque muchas veces uno dice al fotógrafo, tiene buen ojo para la fotografía y hace cosas específicas. ¿Existe algún tips? Yo creo que existen varios tips. Yo creo que lo primero es tener una cámara o un cuerpo de cámara o un celular o con lo que va a hacer la foto que te acomode, que te sientas muy cómodo con él, que lo sepas manejar, cosa que no te piden sorpresa en el camino. Decir, chuta, no sé cómo se oscureció, no sé cómo manejar el diafragma, no sé cómo manejar la cámara para que me dé más luz. O sea, yo creo que lo primero es aprender a jugar bien tu cuerpo de la cámara. Elegir una cámara o un cuerpo de cámara o un celular o con lo que vas a trabajar que te sea cómodo. Y ahí recién empezar a buscar tips más adelante para poder hacer mejores fotografías. Tú haces talleres de fotografía. Sí. Es la forma como poder entregar tu arte a mucha gente. ¿Cuáles son los resultados de los talleres? Mira, o sea, yo la idea es como, la idea de hacer estos talleres de fotos es como compartir el conocimiento, que no quede solamente en uno, como no ser egoísta con el conocimiento fotográfico. Y con la gente que toma los talleres, también abrirle, que pueden sacar fotos con el celular o si no tienen cámara, pueden trabajar con celular igual y también pueden hacer una historia fotográfica, un reportaje, o pueden hacer una buena fotografía a través de sus celulares. Bueno, eso es una interesante opción. ¿Y cuáles son tus planes para el futuro, Cristóbal? En cuanto a la fotografía. En cuanto a la fotografía. O sea, yo quiero seguir haciendo fotos siempre. Yo no me gustaría decir un día que no voy a, o sea, de manera profesional quizá a lo mejor voy a hacer cada vez menos fotos, pero fotografía es como... Tu razón de ser. Siempre donde ando hago una fotografía, aunque no lleve la cámara, con el celular hago fotos siempre, por no llevar la cámara, pero siempre estoy haciendo fotografías. Me costaría dejar de hacer fotos. Mira, yo te quiero invitar ahora a que nos juntemos con Anatoe Arancibia, que es una fotógrafa que se ha dedicado a tomar paisajes y especialmente fotografiar aves. ¿Te parece que vayamos a verla? Genial, vamos. 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 Bueno, yo quiero agradecerle que nos hayan acompañado en este encuentro con la fotografía, porque en realidad hemos aprendido muchísimo de parte tuya, Anatoe, con respecto a todo lo que significa la fotografía de aves y contigo la fotografía de la calle. Ahora, cuando uno empieza a trabajar ese tema, ¿tú crees que acá en la región existe un trabajo fotográfico? ¿Hay posibilidades de desarrollarlo? Con el tema de la fotografía de naturaleza es bastante complicado como ganarse la vida en eso. Ya. Me dice que hay que buscar como a lo mejor la alternativa que estoy buscando yo de hacer libros, a lo mejor exposiciones, pero es difícil vender fotografía de naturaleza a menos que sea de paisajes, como que la de paisaje atrae más a la venta. A la venta. Y para ti, Gustoval, ¿qué es esto con respecto a la fotografía regional? ¿Existe una posibilidad de desarrollar el ámbito de la fotografía periodística? Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, existe. O sea, en cualquier lugar donde exista civilización va a existir fotografía social. Si existe, es la opción de hacerla en Villarrica o en cualquier lugar. Bueno, yo quiero invitarlos a conversar en este maravilloso paisaje que nos está rodeando hoy en día. Bueno, hoy hemos tenido unos paisajes espectaculares, por lo menos. Para seguir hablando de la fotografía en el Día Internacional de la Fotografía. Estaba trabajando y relacionando las conversaciones que tuve con cada uno de ustedes en esos lugares, paisajes maravillosos, que de alguna manera uno empieza como a relacionarlo. Y la fotografía, para mi gusto, es un lenguaje. Según los griegos, significaría escribir o grabar con luz, o la escritura de las apariencias. ¿Tú tienes alguna definición de la fotografía? Para mí la fotografía es capturar un momento de la naturaleza. Para mí eso es lo que me llama la atención, es poder congelar un momento de lo que está haciendo un ave, capturar un comportamiento de un ave o de una especie de fauna, o de un bichito, un comportamiento que es específico de ese ser, que quizás no se va a repetir, no se va a repetir de la misma manera nunca, y esa es mi manera en el fondo de definirlo. Claro, de definirlo. ¿Y para ti, Cristóbal, tienes alguna definición de la fotografía? Yo creo que eso que tú dijiste de dibujar con la luz es como la definición de la fotografía, como los inicios, como la imagen latente en una película negativa, como que se plasma la imagen, el dibujo fotográfico en la imagen. Ahora, ¿cuáles son las claves para tomar una buena fotografía? Ya con dos fotógrafos excelentes que tenemos acá en el territorio, ¿cuáles son las claves que tú crees que son las necesarias conocer para tomar una buena fotografía? Yo creo que poner harta atención a la luz, como dice bien el significado de la fotografía, dibujar con luz, saber manejar bien la luz, saber qué luces convienen más para el tipo de fotografía que estás sacando en el momento, saber cómo acercarte en el caso de la fotografía de fauna, cómo acercarte al sujeto sin molestarlo y de la mejor manera posible. Creo que eso sería como... Tu mirada. ¿Y para ti, Cristóbal? También coincido con la naturaleza de la luz. La luz, al final, si la sabéis manejar bien, es todo. Y la esperas, sabes a qué hora fotografiar, no la hemos fotografiado a las 12 del día que a las 6 de la tarde. Al final la fotografía tiene mucho de paciencia igual. O sea, yo creo que hay momentos de la fotografía que no pueden esperar, que tenés que sacarla en el momento, porque la situación está en ese momento, en esa hora. Pero si la puedes manejar, tenés que esperar la mejor luz para poder sacar una buena foto. Ahora, hoy día, con toda la tecnología que se tiene, realmente es bastante más complicado, yo creo, tomar la buena fotografía, o es más simple tomarla. ¿Qué crees tú al respecto? ¿La tecnología sigue ayudando, digamos, al fotógrafo? Sí, de todas maneras. Ahora las cámaras sin espejo ayudan bastante, por ejemplo, a mí, que soy fotógrafa de naturaleza, son bastante más livianas, tienen sistemas de enfoque mucho más rápidos, entonces facilitan de todas maneras la vida del fotógrafo. Ahora, para ti, me imagino que la cámara que tiene Anatoe, debe ser muy complicada, porque tu trabajo es en calle, entonces andar con esas, son tres kilos más o menos, lo que pesa esa camarita. Sí, o sea, el peso, el peso es más que todo, porque al final la cámara es el mismo funcionamiento, y los lentes, igual trabajo con lentes largos, pero no tan largos como eso. Como en la naturaleza, el lente más largo que llevo siempre es como un 200 milímetros, pero igual el peso siempre lo llevas, porque uno lleva la mochila con más de un lente, dos o tres lentes, más el computador en la mochila, cargador, trípode, y es un peso que estás llevando a diario en tu espalda cuando sale a sacar fotos. Ahora la pregunta como del millón más o menos, ¿el fotógrafo nace o se hace? Yo creo que se hace. Se hace, es tu experiencia, porque tú además eres autodidacta. Claro, sí, sí, además creo que tiene que haber algún gusto por retratar algo, por querer transmitir algo a través de la fotografía. En el caso tuyo, el fotógrafo nace o se hace. Pero tú estudias hasta en la academia, a la tuya en la academia. Yo creo que es en las dos cosas. Hay fotógrafos que nacen con el don, que pueden estudiar otra cosa y toman una cámara y se dedican a ser fotógrafo. Tengo amigos que son periodistas. Edgardo Arrio, que ganó hace dos años el Pulitzer. Él es periodista y ganó un Pulitzer de fotografía. Y es uno de los mejores fotógrafos. El primer Pulitzer de Chile en fotografía es de él. Y él, su profesión es periodista, no es fotógrafo. Ahora, económicamente, el ser fotógrafo tiene un sentido. ¿Se gana dinero o no se gana dinero? Yo creo que hay que buscarse el camino para ganar dinero. No es algo tan sencillo. Hay que hacerse uno el camino para ganar dinero con esta pasión. Pero esa pasión, digamos, de la fotografía a través de un libro, a través de una exposición, de una investigación, ¿cómo se hace? Sí, de esa misma manera, quizás postular el proyecto. Como decía yo, un libro antes... Eso da posibilidades. Eso da posibilidades de... Pero la edición de un libro es más o menos caro. Claro, hay que conseguir algunos patrocinios, muchas veces. En el caso tuyo, bueno, tú la posibilidad de trabajar en un medio periodístico, a lo mejor también te puede colaborar o ayudar. Ayuda, pero no sé si te va a enriquecer haciéndote ganando mucha plata con la fotografía. Yo creo que deben ser muy pocos los fotógrafos que ganan mucha plata con la fotografía. Mucha pasión hay que tener. Es un arte, entonces yo creo que todas las artes tienen que tener mucha pasión. Ahora esa pasión, ¿existe algún fotógrafo a nivel nacional o internacional que a ti te descoloque, así que te digas en realidad, la fotografía de este gallo es lo último? Hay muchos exponentes de la fotografía que son increíbles, de todo tipo de fotografía, como a mí me gusta la fotografía de naturaleza, me gusta el macro, me gustan los paisajes, me gusta la fauna, pero nombrando fotógrafos locales, hay dos fotógrafos que me llaman mucho la atención, que son Ricardo Varela y Vicente Valdés. ¿Cuáles son las características de cada uno, por ejemplo, para poder buscarlos nosotros también y poder disfrutar? Son buenísimos, fotógrafos de naturaleza, hacen de todo tipo fotografía de naturaleza y tienen pensado todo. Piensan en la luz, piensan en el fondo, piensan en todo lo que hay que pensar para hacer una linda composición. ¿Y para ti, que haya algún fotógrafo que tuvo, que es el maestro, por ejemplo, al cual uno debería estudiar o debería ver esa fotografía? Hay muchísimos también. Y a nivel nacional hay muchos también. Bueno. Sí, muchos fotógrafos. ¡Ay, me encanta la paz de Rasulis! La paz de Rasulis. A mí mi fotógrafa chilena prefería, en cuanto a lo que documenta ella en la foto, es exquisito su trabajo. Ahora, la fotografía siempre tiene que documentar algo. Según el tipo de foto que haces, puede ser solamente un registro fotográfico. O sea, no sé, hay un cumpleaños familiar y sacaste fotos del cumpleaños, es como un registro que documentará algo. Ahora, recién a Cristóbal se lo pregunté cuando estábamos conversando en las orillas del lago Villarrica, si había tomado la fotografía, la gran fotografía de su vida. ¿Tú la has tomado? No. No, yo creo que nunca uno va a quedar totalmente satisfecho. Uno siempre va a querer más. Y esa es la gracia igual de mantenerse en la fotografía. Yo creo que si uno ya consiguió lo máximo, como que no hay mucho impulso para seguir adelante. Yo creo que siempre uno busca mejorar en su trabajo. Cristóbal, fíjate que yo estaba pensando en toda esta tecnología que va avanzando, que se crean maquinarias nuevas, técnicas importantes para poder trabajar mejor con la luz. Hay cursos de perfeccionamiento a que tú puedes acceder o no existe ese tipo de trabajo porque además tú haces taller, por lo tanto, tiene que estar muy al día la tecnología para poder trabajar. O sea, la fotografía al final es un oficio. Entonces, si tú aprendes a ocupar bien la cámara, la cámara va a funcionar igual. Anatoid ocupa Nikon, yo ocupo Canon, pero la podemos aprender a ocupar, solamente cambia el modelo a la cámara. Entonces, es como, se puede acceder a más tecnología, sí, pero más estudio, aprendiendo a ocupar una cámara, es como saber manejar. Ya sabes manejar un auto. O sea, vas a hacerlo igual. Con el auto que te pases lo vas a poder manejar. Entonces, el perfeccionamiento viene de uno, si uno sigue viendo, uno se perfecciona solo. O sea, es súper difícil como tomar otro curso de fotografía, te van a enseñar a ocupar la cámara, ya la sabes ocupar. ¿Van a dar, a lo mejor vas a aprender a tener otra mirada en la fotografía, eso sí lo puedes aprender. O sea, te pueden enseñar a mirar. Otra, claro, si haces prensa o haces naturaleza, quizás hacer una fotografía un poco más contemporánea, quizás, eso lo puedes aprender. Pero, el uso de cámara, al final es, ya lo aprendiste, ya lo manejas, porque no necesitas actuarlo más. Ahora, todos andamos con este aparato, el celular. Todo el mundo, lo primero que hacemos en cualquier parte, fotografía, fotografía, fotografía. ¿Existe alguna regla hoy en día que me pudieran dar algún tip como para sacar buena fotografía? Ahí me salen desenfocados, ahora les voy a contar. Así que, el tip que me den, voy a poder aprender, ¿no? Yo creo que también, todos nuestros amigos que nos están viendo a través de este programa del Centro Cultural Municipal de Villarres, ¿cuál sería algún tip para esto? Yo creo que lo mismo que usar una cámara, hay que fijarse bien en la luz, dejar también en el encuadre, o sea, preocuparse realmente de lo que uno está fotografiando y hacerlo de manera consciente. ¿Para ti? Lo mismo, o sea, muy pocas las cosas que voy a manejar a través de un celular, que es lo que voy a manejar con una cámara fotográfica, puedes manejar un poco la luz, el encuadre, obviamente, y manejando eso va a tener buena fotografía. ¿Ahora qué significa el encuadre? Que puedes componer, tiene una fotografía, que esté bien compuesta. ¿Cuál sería una buena composición, por ejemplo, que yo pudiera tomar de... Si voy en la calle, por ejemplo, y me tinca una ventana, me tinca una puerta, ¿cómo lo enfoco eso? Es que eso... O cada celular tiene su historia. No, no, porque lo de encuadre es como una regla de encuadre. ¿Ya? Es como... Y si manejas el tipo de encuadre, ya lo puedes hacer... O sea, y estaríamos hablando, por ejemplo, del plano general, tiene plano... Tendrías que como leer un poco, ni siquiera estudiar, es como leer un poco. ¿Y qué puedo leer para poder sacar una buena foto? Lo que te interesa es aprender más de la foto. O sea, si te complica lo de encuadre, leer un poco más de encuadre. Y al final, es como cuadrar bien una foto. O sea, si vas a sacar una foto de paisaje del horizonte, horizontal, obviamente, que no se te caigan los horizontes, ¿cachai? Que te quede como bien lineal. Esos son como los cuadros como más pasivos. Un retrato, si vas a sacar un retrato, tratar de que sea medio cuerpo, para que se te distinga más la cara, hay que sacarle un cuerpo completo, que en un celular te va a quedar así una persona, ¿cachai? Pero eso... Lo pregunto, lo has pasado. O sea, con un celular, tú me dijiste que no estaba prohibido. Claro, es muy difícil. Hay algunos celulares ahora más modernos que salen como con zoom digital, pero nunca se va a conseguir lo mismo que con una cámara. ¿Y para paisajes? Para paisajes se pueden hacer cosas buenas con las cámaras que están saliendo ahora. Pero lo mismo, mismos consejos, preocuparse bien del encuadre, de la luz. Hay muchas cámaras que ahora ofrecen en modo manual, así que se pueden configurar los tres ajustes básicos de las cámaras digitales. Se pueden configurar en el celular, que eso igual facilita que se haga mejor la toma. Ahora, que se haga mejor la toma en el caso de las aves es un tema. O sea, en la mañana estuvimos viendo todo ese proceso. Pero en el caso de la fotografía de la calle, que es la que a ti te gusta, la fotografía, de la experiencia inmediata, la fotografía que a lo mejor va a registrar un momento histórico, ¿no? Irrepetible. Es muy compleja hacerla. ¿Con el celular? Sí. Yo creo que no tan compleja, porque al final en ese instante, si tenía un celular en la mano, va a sacar la foto con el celular si no tenía una cámara. Ahora, si tiene la cámara, mejor con cámara. Pero, si no sabe ocupar bien la cámara de tu celular, va a ser siempre complicado ocuparla, porque va a estar en la situación y no va a saber cómo manejar la luz, cómo encuadro, pero yo creo que lo primero es aprender a ocupar bien tu cámara de tu celular. Esa sería como la gran consigna, digamos, la gran regla que tendríamos que tener para poder manejarlo con el celular. Bueno, yo quiero agradecerles realmente estos minutos que hemos disfrutado, ¿no? Con la fotografía tuya y con la fotografía tuya, Donatoe. Creo que la experiencia va a quedar dada, porque yo creo que la fotografía, sin lugar a dudas, es el arte del siglo XXI. ¿No? ¿Lo creen ustedes así? Bueno, ustedes son fotógrafos, van a decir que sí. ¿Tú lo crees así? Sí, yo creo, o sea, sin desvalorar la otra arte, yo le pongo ficha a la foto siempre. ¿Siempre? Siempre. ¿Y tú, Donatoe? Sí, de todas maneras, me encanta la fotografía. Bueno, agradecerles la posibilidad que hemos tenido de compartir y de conversar, de disfrutar del paisaje, también vamos a disfrutar de las fotografías de ustedes y mi despedida realmente es, parto contigo, Donatoe, no sé si quieres alguna reflexión con respecto a lo que hemos estado conversando o un consejo para nuestros amigos que están viendo y que son todos fanáticos de la fotografía? Nada, un gusto haber participado de esta actividad, siempre es bonito conversar de la fotografía y de la fotografía de naturaleza que igual es como un tema bien cercano a mí y además ayuda mucho al tema de la protección de las especies que fotografío, entonces siempre es un agrado conversar de eso para que la gente igual aprenda un poco de las especies que fotografía y que también así quieran protegerla. ¿Tú haces talleres? Hago talleres, sí. ¿Y a dónde podríamos contactarnos para tomar un taller contigo? En mi Instagram que es anatoearansivia photography como en inglés arroba anatoearansivia photography y se pueden contactar conmigo y yo hago salidas de observación de aves y clase de fotografía. ¿Eso significa cinco de la mañana? Temprano, en la madrugada, sí, ojalá en la madrugada después tomó un break que en la tarde se continuó. ¿Y para el caso tuyo tú estás haciendo talleres también en el centro cultural? Sí, o sea, en el centro cultural terminamos talleres hace poco. Ya, pero... ¿Y si alguien desea por ejemplo en este momento contactarse contigo ¿cómo lo puede hacer? También a través de mi Instagram es Cristóbal que es un bajo salida y también pueden escribir un mensaje o si le interesa la foto podemos conversar de fotografía igual sin drama. Bueno, el 19 de agosto del año 1839 Luis Daguer presentó ante la Academia de Ciencias de Francia su último invento el daguerrotipo que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. Ese día también se liberó la patente del daguerrotipo dando lugar al desarrollo de la fotografía. Bueno, dos exponentes maravillosos grandes exponentes acá de nuestra comuna agradecerles a ustedes también a nuestros espectadores. Los dejo invitados para el próximo capítulo de Conversemos De Conversemos Conversemos De Gracias por ver el video Gracias por ver el video